Alma amiga Alma amiga, que te hace pensar que no te quiero Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz Alma amiga, ten confianza y comprende que te quiero Si gentil se ha cifrado este cariño de quererte con eterna devoción Alma de mi alma, fuego de mis ansias Rompe con la duda que hay en tu mente Ay alma amiga, que te hace pensar que no te quiero Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz No te quiero Alma de mi alma, fuego de mis ansias Rompe con la duda que hay en tu mente Ay alma amiga, que te hace pensar que no te quiero Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz Tan feliz